Música Señores, aquí estamos listas, casi Señores, estamos aquí que ya casi no vamos Estamos listas Vamos a encontrarlo Sí, aquí Hola Ya va Fabulosas Ángelo, toma, déjese ahí atrás, por favor Mira, yo soy de ideas ¿Cómo estás haciendo que así no te gusta? Vamos a darle Señores, estamos aquí, subiendo las escaleras ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¡Precioso! ¡Ay! 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 Estoy planificando cómo es que nos vamos a colocar. Exacto, de ese lado, de ese lado. Mi amor, este día tan especial para ti. Quiero desearte el mejor del mundo. Todas las bendiciones. Tú sabes que eres mi hermana. Y para mí es un honor, un placer poder dedicar este día, estas horas a ti, a tu día, a tu vida. Te deseo lo mejor del mundo y tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Te amo. Hola Eli, mi amor. Te deseo muchísimas bendiciones. Que este sea el comienzo de una etapa llena de muchas emociones y que puedas disfrutar con toda tu pareja. Te quiero. Mi amor, en este día quiero desearte toda la dicha y felicidad del mundo. Que tu matrimonio prospere y que Dios añada todo lo que les haga falta. Tú sabes, te quiero mucho y queremos sobrinito. Mi amor, te deseo lo mejor del mundo. Todo lo bueno para ti, tu esposo. Que el Señor déjame muchísimas bendiciones. Que Dios te matrimonio. Te quiero muchísimo. Y sobre todo, que abundes mucho el amor y que Dios sea el Señor. Mi amor, te deseo toda la felicidad del mundo. Porque el Señor es grande, está sumoso sobre ustedes. Te amo. Tú lo sabes. Y espero que Dios sea el que guíe sus vidas y le dé prosperidad. Te amo. Tú lo sabes... Te amo, te amo. Salud. 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 ¿Qué fue? ¿Te dejaste sola para no pasar sin mal conmigo? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¡Claro! Hola ¿Y tú? ¿Tienes? 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 Hay que verlo en eso Hay que verlo. Sí Así Un poco nervioso, como es normal, pero feliz, sonriente, y ese es el honor que en este día hará un paso muy importante y son más de más de lo que yo sé así mismo señores vamos a recibir a la madre de la novia y el padre del novio ellos son los señores María Descarga Rodríguez y también el señor Tomás Rodolfo Concepción Félix fuerte el aplauso para ellos lucen felices continuando con este desfile edupcial vamos ahora a recibir por favor fuerte el aplauso para ellos que se sienten ese aplauso por favor los patrinos son símbolos de generosidad altruismo compromiso y quienes además serán un ejemplo a seguir para la joven pareja inmediatamente vamos a recibir la segunda pareja de padrinos compuesta por los señores Ossi Di Lole y la señora Reina Mercedes que se sienten ese aplauso símbolo de generosidad altruismo compromiso y pues modelo a seguir de la pareja en esta noche en este día dará el sí si quiero y recibamos ahora señores a nada más y nada menos que las damas los señores o jóvenes Oswald Ramírez y la señorita Erika dísela fuerte el aplauso para ellos felices despidando en este día majestuoso señores inmediatamente vamos a recibir también a la pareja de compuesta por Ángel Jiménez y Alejandrina Brito fuerte el aplauso los jóvenes despidan y posan felices porque hoy dos de sus seres queridos los amados por ello darán un paso muy importante en sus vidas vamos a recibir la tercera parejita conformada por Jorge Luis García y Estefany Sánchez ponen el aplauso para ellos dos y por último señores pero no menos importante recibamos a la cuarta parejita compuesta por el joven Jonathan Cordero y la señorita Joan Gris Valdés muy buen aplauso que se sienta señores que se sienta señores y ahora vamos a recibir un momentito un momentito especial vamos a recibir en este momento al niño que lleva pues una responsabilidad muy importante señores y es el niño que lleva los anillos él es el bebé el niño Nathan se espera señores yo quiero un aplauso que se sienta que se sienta para el niño Ahora señores, vamos a recibir a la joven Dora Calinete Ramírez Fuerte el aplauso para ella, que es la encargada de los pétalos señores Sí, la encargada de los pétalos es Dora Calinete Ramírez Estos pétalos señores, perfumarán el sendero por donde nuestra amada novia desfilará en este día Pero goza y sonrienta en un centro de Calinete Voy a querer señores, otro aplauso pero sumamente especial De mucho ánimo para alguien sumamente especial Que es el niño Matías Cepeda Y con sus manos un mensaje muy importante que yo quiero que el futuro esposo lo vea Fuerte el aplauso por favor para Matías y su mami Y dice el mensaje, señor novio, aquí viene la mujer que le pediste a Dios ¡Qué bonito! Señores, estamos nerviosos, estamos felices Y tenemos una pequeña sorpresita Antes del momento cumbre El momento que estamos esperando todos, sobre todo el novio que está bien nervioso Tenemos una pequeñita sorpresa Y en este momento señores Cuando diga nuestro amado maestro acá Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Nuestro amor no te da fin Nuestro amor no te da fin Nuestro amor no te da fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No te da fin 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 Y dos puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorre Si me caigo me levantes tu Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos brillo huele a lejos Toma mi mano y ve junto a mi Vencemos esta noche y desde hoy Escribir una bella historia Sé que te tememos malas Sé que te tememos malas Pelear junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Sé que te tememos malas Sé que te tememos malas Pelear junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Pelear junto a mi Pelear junto a mi Nuestro amor no tendrá fin Es excelente este aplauso Qué hermosura, qué originalidad señores Qué belleza, cuánta emoción wow señores yo estoy emocionada todavía que belleza e inmediatamente señores ya luego de esta maravillosa coreografía ayayay ahora viene si señores por favor le voy a pedir a todos los que aún están sentados ponerse de pie si señores por favor todos vamos en este momento al recibir a la mujer más hermosa e importante nuestra deslumbrante novia si señores un aplauso para la señorita felizamente Cordero Rodríguez acompañada de su amado padre el señor Johnny Cordero Marcana que orgullosamente entrega a su princesa en el sagrado vínculo de matrimonio que esta noche puede ser que este día a la mujer más hermosa novie a que la mujer más hermosa y la mujer más hermosa o sea no hay más hermosa no hay más hermosa ¡Gracias! 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 Estamos en la presencia del Señor y de estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado ante las autoridades civiles. El matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Caná de Galilea. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión mística entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio debe contraerse por reverencia en el temor de Dios, considerando los fines para los cuales se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse agradecíprocamente mientras vivan. El matrimonio fue ordenado para continuar la sagrada institución de la familia y para que los hijos, que son herencia del Señor, sean criados en piedad y rectitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir mediante el buen orden familiar la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. En el huerto de Terén, Dios instituyó esa unión con la primera pareja humana, a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces, los seres humanos la han practicado y para darle firmeza la han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. La palabra de Dios expresa que el matrimonio debe ser honroso en todos. Quienes se casan han decidido aceptar este estado honroso. Les invito a que se van a conmigo a orar. Dios y Padre nuestro, no puede ser perfecto nuestro gozo si tú no lo perfeccionas. Falta algo sublime en nuestras fuerzas más felices si no nos acompaña tu bendición. Te suplicamos, por tanto, que así como el Señor Jesús estuvo presente en la boda de Maschaba, de Cana y de Galidea, también ahora nosotros disfrutemos del gozo de tu divina presencia. Los fortalezca y los consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro. Llena de felicidad estos momentos, oh Señor, y manifiesta tu presencia en estas bodas. Amén y Amén. Han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne, donde se toman el uno para el otro, a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riqueza o en pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Y serán el uno al otro, fiel esposo y esposa, según lo ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Oigan pues, la palabra de Dios escrita para su instrucción y para que tengan luz en su camino. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros hable también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vosotros maridos, vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean guardados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Pueden ponerse los dos en fin, por favor. Y yo voy a hacer, pues, voto, voto perfecto delante de Dios y de estos destinos allí presente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Votos matrimoniales le puse! Dice Amamos mucho y que Dios me lo bendiga a todos. Mi princesa, quiero empezar diciendo, el que hoy estés aquí parada junto a mí, produce dentro de mi interior uno de los gozos más grandes que tengo en esta vida. Quiero decirte, amor, que los obstáculos y dificultades que se presentaron en tiempos pasados no pudieron españar nuestra determinación, sino que día a día íbamos refugiándonos en nuestro Señor Jesucristo, cosa de la cual me siento feliz de haberlo hecho contigo. Amor y claro, seguir haciéndolo. No te prometo que no hayan dificultades entre nosotros. Lo que sí te prometo es que voy a estar ahí a tu lado para sobrepasear cualquier tipo de dificultad. Te prometo ser un esposo leal, primero a Dios y luego al pacto que hoy en día vamos a concretizar. Prometo amarte, cuidarte, respetarte y en todo momento hacerte feliz. Y nunca, pero nunca, marchitar esta hermosa flor que tengo para enfrente de mí. Todo lo que te he dicho te lo resumo en una sola frase. Te amo, Elizabeth y Melis de Concepción. Durante estos años juntos ha sido el mejor novel que una chica puede tener. Me ha hecho sentir tan especial y hoy en mi alma habló de felicidad al saber que estamos formalizando delante de Dios y nuestras familias. Te amo y prometo serlo siempre. Prometo que en esta vida que nos espera juntos estaré siempre a tu lado. Prometo no ocupar el cruce completo. Prometo tener paciencia y no enojarme por todo. Prometo tener paciencia y no enojarme por todo. Adiós. 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 Hoy confirmo firmemente que lo que Dios unió permanece. A pesar de las muchas dificultades y avesías que hemos vivido en estos siete años, te amo y me siento afortunada de tenerte. Aleluya, una foto traiciosa conmigo. Y yo creo que son los primeros votos porque salen del corazón de cada uno de ellos. Y nosotros nos sirvimos al gozo de ellos, al sentimiento de ellos y decimos amén también. ¿Verdad que sí? Amén. Bien, ahora ustedes van a continuar con los votos, dirigidos ya por esta misma ceremonia. Pónganse de frente hacia acá. ¿Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Elizabeth Iberis Cordero Rodríguez por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos? Sí. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Elisabeth Iberis Cordero Rodríguez, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Juan Emilio Concepción Tesis por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo, respetarlo ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos muy bien vamos a ver como se cierra el teléfono representado por los anillitos acá aleluya 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 Juan Emilio Concepción tesis, que aprenda de entrega Elizabeth Iberis Cordero Rodríguez como testimonio de sus promesas con este anillo con este anillo con este anillo me caso contigo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes que este anillo sea el símbolo puro e inmutable de nuestro amor Elizabeth Iberis Cordero Rodríguez que aprenda de entrega a Valerio Concepción Tesis como testimonio de sus promesas con este anillo me caso contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes que este anillo sea el símbolo puro e inmutable de nuestro amor que en fidelidad de sus promesas ¿verdad? agárrense de las manos tómense de las manos y vamos a orar para que el Señor continúe continúe bendiciendo esta oración y creemos que hoy Dios derramará sobre ustedes una unción mayor una unción mayor una bendición mayor sobre su vida y su madre nueva oremos Dios eterno creador y consolador del género humano de Baxaca dador de toda gracia espiritual autor de vida eterna bendice a este hombre esta mujer a quienes bendecimos en tu nombre a fin de que vivan siempre en paz y en amor conforme a tu propósito ordenando su hogar y su vida en armonía con tu santa palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo derrogamos a Dios Todopoderoso que sea salvador y guía de sus almas inmortales para que mediante la redención del nuevo Señor alcance la vida eterna a mí y a mí amén amén ¿pueden mirar a secar los dos? amén por cuanto Juan Emilio Concepción Desis y Elizabeth y Belis Montero Rodríguez han consentido ingresar en el estado de matrimonio y en efecto lo han celebrado ante las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de estos testigos habiéndose dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro lo cual han manifestado con la unión de sus manos ahora yo los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a los que Dios unió ningún hombre los separe y que Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo los bendiga los guarde y los mantenga firmes que el Señor en su misericordia vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos rica y abundantemente y los colme de tal manera de su gracia y bendiciones espirituales que en este mundo vivan en su santo temor y en el venidero disfruten de la vida perdurable amén y amén vamos a aplaudir un aplauso primero para Dios y después para ellos yo quiero que se pongan de frente y seguen esta unión con ese beso a la lucha que vivan los novios que vivan muchísimas felicidades a los ya esposos ahora forman una familia señores muchísimas felicidades con Emilio y el Isabel que ahora son señores la familia Concepción de Cordero fuerte el aplauso para los novios han pasado ya los años desde que te he aprendido con Emilio con Emilio con Emilio con Emilio fuiste tú quien me enseñó a soñar en creer en tus palabras que mi vida mata y la voz me entregaron por lo que fue señores y en momentos especiales como estos las familias gritan por la felicidad por el amor por todas las bendiciones futuras que tendrán pues de ahora en adelante nuestros ya esposos por Emilio Concepción y Elizabeth por lo que vamos a pedir a ellos los esposos cordero Concepción Concepción Cordero pasad por acá por favor al igual que sus padres y padrinos vamos a brindar señores vamos a brindar que vive el amor señores el amor ha triunfado en este día salida salida amante su parcer padres y padrinos por favor acercarse para proceder con el gringo en este momento padres de mi esposo padres de mi esposa y también las dos padrinos por favor acérquense vamos a brindar vamos a brindar chingos vamos a brindar chingos 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 vamos a ver quién se me va a correr chingos chingos bendiciones de corazón mucha comprensión mucha tolerancia yo sé que con Dios adelante todo es posible amén Dios le bendiga a todos de una manera especial hoy a los que de hoy en adelante van a formar una sola una sola patria una sola persona el Señor hasta ahora ha dado su respaldo y nosotros también seguiremos apoyándolo que no se sentirán solos y seguiremos ya la vacuaria que Dios le bendiga y Dios le guarda Dios le bendiga amén Dios le bendiga a muchos a todos amén damos gracias a Dios que permita que estemos aquí tengo un pequeño consejito para decirle a esta pareja de joven que Dios es el centro del matrimonio Dios es la música y si a él no se le da entrada de mi parte pues hay grandes que después que nosotros no casamos ahora presentamos al Señor nuestra mala hija más pequeña porque aquí a usted y a sus generaciones por los siglos de los siglos y que habrá siempre también beneficio para ustedes y que le provea de todo lo que ustedes necesitan material físico y espiritual Dios le bendiga mucho sí también quiero unirme dice un un himno nosotros cantamos mucho dice todo es feño en el hogar cuando hay amor entonces qué sé yo me siento emocionado en esta mañana porque como le digo siempre uno espera que sea por un escalafón verdad de mayor a menor el mirar se me fue primero pero le doy la más infinita gracias a Dios porque en esta mañana he visto a mi hijo casarse como Dios lo ordena y eso para mí tiene mucho significado y recuerden que todo a los pies de Jesús se resuelve fuera de ahí no hay nada y laurita a mi hijo le dio un consejo que yo mira trata con mucho cariño mucho amor recuerda que lleva una flor las flores vienen espinas pero en el camino todo se resuelve verdad y sobre todo no miremos ni ella mire tampoco la espina porque la vela también a veces pide en su espinita sino que se sepan sobrellevar y que se traten con respeto le dije a él trátala con respeto con ternura con cariño recuerda que ya es parte tuya así que Dios le bendiga mucho y que Dios lo guarde con bendiciones eternas y que todo sea hasta que Cristo venga y aún más allá bueno muy buenas tardes para los que no me conocen yo soy Jonathan Cepeda el esposo de Daniela mi hermana mayor Elizabeth para mí primero darle las gracias a ustedes por que déjame con la parte de este momento también lo digo para ustedes yo tengo 27 años con la hermana de Elizabeth así que cuando yo llegué a la familia Elizabeth era 8 años y yo estoy también emocionado porque mi hermana mi hermana más más pequeño yo le digo muchas bendiciones muchas conversaciones muchas conversaciones papá Dios es el principal pero muchas conversaciones que deje seguir a hablar mucho ok y le deseo todas las felicidades del mundo Juan Emilio bienvenido para mí un privilegio tenerte ahora como tío de mis hijos ellos te quieren que te adoras pero te digo una cosa yo soy el primer cuñado y el primer hijo eso es como loquita Gloria a Dios Gloria al Señor Dios me lo bendiga a todos Gloria al Señor es una hermosa pareja y creo que 7 años de perseverancia te muestra que Dios está en el asunto y es lo más importante ya yo tengo 21 años de casada y creo que lo básico de esto es tener a Dios ya después todo lo demás como acaban de aconsejar comunicación pero el centro de todo es el Señor amén yo sé que el Señor le va a dar muchos hijos porque hay porque hay mucho amor los hijos que llevan en su propósito sobre él pero mientras tanto fortalezcanse comuníquense aprendan a vivir ustedes dos porque luego los muchachos se van y vuelven y se quedan ustedes dos así que formen esa base ahora bien Dios me bendiga mucho y luego de estas hermosas palabras estas dedicatorias a nuestros ya esposos pues les vamos a pedir a ustedes ponerse de pie por favor y tomar las copas que hemos colocado en sus mesas y juntos hacemos nuestras copas poniendo nuestros deseos porque esta pareja formada por dos seres que se aman y nos transmiten tanto amor tanta paz tanta felicidad se han pues bendecido con un hogar así lleno de muchas bendiciones de amor de bienestar de felicidad de prosperidad de todo lo bueno brindemos por los esposos Concepción Cordeo ¡Salud! ¡Salud! y le voy a indicar una canción No me puede imaginar mi vida sin ti no me puede imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria te has vuelto parte de mi historia no me puede imaginar los años que vendrán no los puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como su perua contigo yo me siento conmigo tu amor es mi energía mi motor mi mayor hazaña es conquistar de dar de ti mi amor por siempre y proteger tu corazón contigo yo me siento como un negro tu amor es mi heredía mi amor mi mayor hazaña es conquistarte esperarte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón brindan un abrazo a ellos este es el día que hizo el Señor yo soy muy feliz Y eso a ti, dice Joaquín, a todo lo que es proletor, a mi lado tú estás, tu sueño eres hecha realidad. Como tenerte a llorarte, amarte y llorarte, ojalte a unir las venas, y nosotros nos podemos decir, este es el día que hizo el Señor, feliz yo estoy. Feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo hoy. Este es el amor que hizo el Señor, en que yo solo seríamos uno. Historia de un amor, transformada en realidad, como nuestro, una sola canción. Feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo hoy. Oh, pobreza o riqueza, o bien o mal. Cada día que pasa, te quiero mucho más. Este es el día que hizo el Señor, feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo hoy. El amor que hizo el Señor, feliz yo estoy contigo hoy, feliz yo estoy contigo hoy. que se entiendan, que se entiendan este aplauso por favor que llamamos la canción dedicada a nuestra esposa ay mira, la gente va concierto, la gente va concierto, la gente va concierto, la gente va concierto come lindo, come lindo Alina come en gozo y hablo, y unidos por siempre en amor hoy mi corazón está feliz un sueño que se hace realidad y frente a estos testigos te voy a aceptar y por siempre te voy a amar hoy te llamaré esposa princesa mi amor mi esposa preciosa me entrego a ti me entrego a ti hoy te llamaré mi esposa en el jardín en el jardín eres la luz más hermosa preciosa me entrego a ti mi dulce esposa hoy 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 hacemos parte tu y yo comprometemos nuestras vidas ante Dios prometemos amarlo En gozo y dolor Y unidos por siempre en amor Hoy mi corazón es un feliz Un sueño que se hace realidad Y cuide a estos testigos Hoy te voy a sentar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré mi esposa Princesa mía, amor, a mí eres Mi esposa preciosa Me entrego a ti Hoy te llamaré mi esposa En el jardín te dejamos amar Hermosa, preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa 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 Que hermosa canción Para mí, eso me gusta porque no me gusta Yo te voy a moverme A mí, eso me gusta Que lo has dado más de una merecedida No quería perder todavía Eso me gusta porque no me gusta ¿Qué tú sabes que ca否 Y ahora sí me tienes yo buscando en el mundo Otros placeres Yo quiero aprender Siempre hacer lo que quieres Pero bueno hermano Es a ti a quien prefieres Oh no Como tu Nadie me ama como tu Solo tu Nada se ama tu Oh no como tu Nadie me ama como tu Solo tu Nadie me ama como tu Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Queremos agradecer a cada uno Si Queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos, familiares Que han tomado de su tiempo para venir a cerrar este momento A contar con todo mi amado Muchas gracias Estoy muy contento Feliz de que cada uno de ustedes Esté aquí en este momento Gracias Gracias Bueno Seguimos 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 Con los agradecimientos De verdad es un gozo Indefable De poder estar aquí con cada uno de las personas Seres queridos, familiares, amigos Y personas en especial Los honro en el nombre de Jesucristo Y gracias por hacerse parte de nuestra celebración Claro Claro A las personas que organizaron este evento También le damos las gracias Que pusieron su empeño Para que todo quede bien Y queremos darle también Reconocer el servicio que ellos hicieron aquí Que en ningún momento nos desatendieron Le damos las gracias por eso Un aplauso Un aplauso Para que todos las profesores Que Dios les salve a mi gente Que Dios los bendiga Y que Dios los guarde Amén Ya, gracias Señores, ha llegado el momento final Muchas gracias por ver este video Suscríbanse Denle like Activen la campanita de notificaciones Y ya ustedes saben Nos vemos